I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop A ver, escuchenme ahora chicos Estamos para hacer una pregunta Futbolera por sub Lo tienen que demostrar, loco Tienen que demostrar Ustedes hacen después lo que saben Y no, no demuestran Pregunta futbolera por sub Vamos a hacer así Si le pega la pregunta Cinco subs para el chat Gana, sigue, pierde afuera Me piqué Si le pega, otra más Así hasta que pierda Y así el siguiente ¿Ok? Máximo puede responder tres preguntas bien Así participan todos ¿Ok? Tienen que entrar al Discord chicos Comenzamos con las preguntas para los viewers de Twitch Hola gordito anti-messi Soy muy boludo Pero al ser tan boludo te queremos mucho igual Esto es un facto El que se mueve, bicho lover Luqui Luqui ¿Qué? Trae a alguien Estás hablando, te estás moviendo Ahí está el primero ¿Hola? ¿Qué haces papá? ¿Cómo va eso? Amigo, ¿me escuchás? Franquito Franquito Tiempo, jueves Tiempo, tiempo Manu, querido ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Todo tranqui ¿Hincha de? Hincha de River Hincha de River Voy a arrancar copado Copado porque estoy de arrancar la sección bien Quiero arrancar la sección bien River vence a Boca en la Copa Libertadores del 2019 en semifinales y lo elimina ¿Quién le comete el penal a Borré? Eh, 2019 Confío que no vas a leer No, no, tengo el disco Tranquilo, podés pensar Yo confío en la gente Si no me acuerdo mal fue uno de los centrales No, encima voy a tirar cualquiera No me acuerdo ni quiénes eran los de No, no sé, voy a tirar Fabra Por decirte Para no tirar cualquiera central Si no me equivoco la gente me puede corregir Emanuel Mas Mas A ver, chicos, chequeado mi facto Perfecto, perfecto, perfecto Manu querido Te voy a dar un abrazo muy grande Y espero que estés muy bien, crack Descansá, amigo Ahorita, nos vemos Chao, papá La hora, juegue Más dinamismo Más dinamismo Ok, pero el apuro 5 segundos Muy permisivo El chat es picante, hermano Dale Yo sé que un hincha de central jamás robaría Es un hincha justo Limpio No, no soy de Boca Ok Si yo erro mi respuesta Y tampoco la persona dice la respuesta correcta Doy 5 subs igual Acá, abuelo, acá que me agarraron desprevenido ¿Qué pasa, papá? Ah, bueno, ¿y esa pancha? Ah, bueno, bueno ¿Estás bien? Todo tranquilo Este pibe en mod tuyo y no lo conocés Sí, pero Lucas Ni siquiera entré Ni siquiera lo saludé Si me estás cagando peor Ni siquiera lo saludé, papi Primero yo me acostumo a decir Hola, buenas tardes La primera persona Si no la conozco, no la conozco Entendé Lo que pasa es que en central no tienen educación No, en central vamos a lo directo Cogemos y listo Iván, si no querés, ¿cómo va eso? Bien, ¿vos cómo andás? Todo tranquilo ¿Estás picante? ¿Hoy estás picante? Pregunta, pregunta Ok, ¿hincha de? Racing Hincha de Racing Ok, hincha de Racing Sale, ¿qué decir? ¿Qué decir? Pregunta concreta Pregunta concreta ¿Quién es el jugador moderno de Racing con más títulos? Es yo Muy bien Respuesta correcta 5 sus por el chat Seguimos Segundo Segunda pregunta Segunda pregunta En el histórico 6 a 1 Que le mete River a Racing En cancha de Racing El primer gol Lo mete Solari para Racing ¿Pero quién mete El 1 a 1 Y 2 a 1 de River? Corre 10 sus para el chat Siguiente ¿En qué año Racing Jugó por última vez La semi de la Copa Libertadores? Semi de la Copa Libertadores Ah, fue contra No, no, no No estaba vivo, gordo, seguro No, no estaba vivo Tiempo 1921 Si es un facto 1996 Ah, iba por ahí Ya, me llevé 10 sus Agradecí que no me llevé 15 Ok Facto confirmado Facto confirmado Eh 10 sus para el chat Ivancito Te voy a tomar un aso muy grande, papá Espero que estés muy bien, genio Cuídate Bueno, ahorita Chao, papá Ya 10 sus acumuladas, chicos Me van a apilar Me van a apilar Me van a apilar Me van a apilar Ponete un límite de sub Bueno, es buena Límite de sub Ok, límite de sub 15 Yo creo que se haga ese problema, chicos Que la gente entre y no responde bien Porque se dan cuenta Que tiene un tipo que tiene cara de malo, amigo No es lo mismo que te haga una pregunta Julián Weich A que te haga una pregunta La cobra, ¿entendés? El siguiente Hola Hola, hola, genio ¿Qué tal? ¿Qué haces, papá? ¿Tenemos cámara? Está por dormir un rato A ver si prendo acá Sí, amigo ¿Qué haces, papá? ¿Todo tranqui? Todo bien ¿Todo tranquilo? Sí Todo tranquilo Uh, amigo, estás matado Te estás durmiendo fuerte, ¿no? No, es que A ver, ¿a qué? ¿Dónde estás, amigo? A casa ¿Estás en tu casa? De Venezuela, sí Ah, pensé que me estás mostrando No sé, estás comiendo en algún lado No sé, pensé que me estás mostrando algo Ah, ¿estás de Venezuela? ¿Vienes ahí? ¿Vamos a Venezuela, carajo? ¿Hincha Argentina? Sí, sí, mal, mal La verdad es que me encanta Argentina Es una cosa increíble ¿Nombre? Miel Miel ¿Miel de nombre te llamás? ¿Miel? Sí Banco, amigo, banco, mucho Miel de nombre ¿Estás preparado, amigo, para la pregunta entonces? Desde que se instauró El nuevo formato de eliminatorias sudamericanas ¿Cuántas veces oficialmente venció a Venezuela Argentina? Vencer Eliminatorias Sí Eh... Dos Uno ¿No te acordás? ¿No te acordás? En la eliminatoria para Brasil 2014, uno a cero Ganó Venezuela ¿No te acordás? No, no recuerdo Venezuela, padre de Chile Amigo Factos Te mando un abrazo muy grande Y espero que estés muy bien, papá Cuídate Chao, Eugenio Yo soy un tipo Banco, pero se llamaba Miguel, no Miel Ah Pelotudo Bueno, dijo Miel, el amigo Dijo Miel, Miel, Miel No, vos no entendiste Y él no te entendió tampoco Hubo un error ahí Miel se llamaba, no Miel Chico, ¿me banca que me ponga duro? ¿Dujita, me banca que me ponga duro? Depende, ¿de qué forma? ¿De qué forma sería? No entiendo En la brecha me contaron que estabas duro Pará, boludo A ver, siguiente ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás, bigote? Va, ¿todo bien? Todo tranquilo, jefe Eh, ¿nombre? Jeremías Jeremías Casi digo hincha de como un pelotudo, amigo Espero que estés muy bien, Jere Todo tranquilo A ver A ver ¿Preparado, Jere? Mandale Mandale Quiero que me digas Que jugador de Boca Metió gol En la ida Y en la vuelta De la semifinal de Libertadores Boca-Palmera 2018 Eh, ¿el Pipa? Correcto 5 sus para el chat No te munda más Jeremías, querido ¿Cuántas Recopas sudamericanas Anó palermo? Ah Estoy entre Una y dos Bien, pues decidí No, una En mis libros Tres Chequenme, Nachito A ver Tres, sí ¿Cuáles son? Ahora me quiero sacar la duda Eh, no, no me acuerdo La verdad El siguiente Chicos Trae a uno Descendido Te fuiste a la Una banda Ahí está Ahí está ¿Qué haces, papá? ¿Todo tranquilo? ¿Qué timing? Descendido y el trono arriba Todo bien Todo tranquilo, Benja Bueno, Benja Hincha de River Por lo que veo, Benja Sí Y tengo esto ¿Eh? Es chileno Ah, ¿sos chileno, Benja? Sí Esto me lo recono Mi cuñado Pero, pero para, Benja ¿Sos de River o de Boca? De River Por Marcelo Salas Ah, ok ¿Y no te gusta ser de Boca Por Gary Medel? No No ¿No te cae bien el Bull Terrier? ¿Se puede decir que sos mío Bober? Solo veo los partidos Ah, solo veo los partidos Ok, perfecto A ver, Benja ¿Preparado? Conocido jugador chileno Que le metió un dedo en el culo A un uruguayo Cara Cinco sub para el chat Máximo goleador chileno En Copas América Vargas Correcto Diez sub, concha Conocido jugador chileno Que vacunó En más de una ocasión Al Bayern de Múnich Arturo Vidal No En mis libros Correcto Tiene más de un gol Al Bayern de Múnich 15 sub para el chat Benja, la rompiste todo, amigo Me pelaste, forro 15 sub para el chat Benja, la rompiste todo, amigo Te mando un abrazo muy grande Algo parecida a la gente La gente te va a querer de corazón, eh Chile El cuarto histórico de Conmebol Ok, pero ¿reconocés que Argentina Es el padre de Chile? Le ganamos dos finales Ah, bien Dos finales por penales y robadas El 78 Decime un gol de Chile-Argentina De Orellana 2008 Finatoria Te mando un abrazo muy grande Espero que esté muy bien, meja, querido Me sacaste 15 subs La rompiste Chao, papá Buenas ¿Qué haces, papá, todo tranca? Todo bien Todo bien, amigo Tenés que poner cámara, Teletubi, eh Hola, hola ¿Me escuchás, amigo? ¿Cómo andamos? Para que me pongo medio nervioso ¿Qué haces, papá? ¿Nombre? Toto, Agustín Toto, me gusta, me gusta el apodo Toto Me gusta el apodo Toto Ok, Toto, querido Hincha de River por lo que estoy viendo Gracias Toto, querido El más grande de América Sí, sí El más grande El más grande de su casa Vamos, Toto, querido Con ¿Qué jugador de River Se fue expulsado En las semifinales Entre River Y Palmeiras Carrascal Robert Rojas Ah ¿Te acordás? Que lo corra a Ronnie Y le saca la roja al toque ¿Te acordás? Sí, que le gana la espalda No, no, fue en la vuelta ¿No en la ida? ¿Fue en la vuelta, Nacho? Fue en la ida Fue en cancha independiente Chicos, ¿fue en la vuelta o en la ida? Robert en la vuelta, gordo Ah, no, pero ¿sabes lo que pasa? Carrascal fue en la ida, cobra En la ida Ah Es correcta tu respuesta, amigo No, tu respuesta es correcta, no sé Pero, pará Mi pregunta fue En la vuelta no dije contra Palmeiras No dije ni ida de vuelta Dije contra Palmeiras Otra más ¿En qué instancia quedó eliminado River En la Copa Libertadores del 96? Del 96 La final O sea Uh, pará, me confundo En el 86 ganamos No, no quedó eliminado Correcto Cinco subs Continuamos Una pregunta más Hay que meter trampita Hay que meter trampita Me gustó, me gustó Sambi de Juguetón Me gustó Sambi de Juguetón Me dici el Juguetón un poquito Para jugar ¿Cuántos goles le metieron? A River En su final De Mundial de Clubes En el 2015 En la final De Mundial de Clubes Eh, cuatro Tres Tres Ah No pasa nada No pasa nada Diez super al chat Un montonazo Te felicito, amigo Gracias por estar ahí Sos un genio Un saludo al chat A vos Nos vemos Nos vemos Chau papá Sos un genio Chau 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 Tiempo, tiempo Tiempo ¿Luca? ¿Se hace el picante? Hacenle una pregunta A ver si responde ¿Luca responde la pregunta que te haga? A ver ¿Vas a responder sinceramente? Sí Si responde bien Son mente super al chat Ok Ok ¿Cuánto descenso tiene Central? ¿Hola? Se cayó el internet me parece ¿Se me escucha? ¿Qué haces, cabrita? Andy, ¿todo tranca? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo Che, te veo picante Como oscura se puede ser ¿Estás picante? ¿Estás metiendo gym? No Va, sí Pero es que hace calor acá en Florida Entonces ¿En Florida? ¿Estás en Estados Unidos? Sí, pasa que estudio acá En la facu Mirá vos, qué bien ¿Por qué estás estudiando? Recursos humanos Recursos humanos Chau, te sumas acá vos Y terminás ¿Y qué onda? ¿Te volvés para Argentina O te quedás ahí laburando? Por ahora no sé todavía Ahora mi plan es volverme Pero bueno, viste Uno nunca sabe lo que pasa mañana Uno nunca sabe, amigo ¿Andás en pareja o algo? ¿O estás viendo solo? Ahora estoy solo Pero sí estoy en pareja Epa Epa, epa, epa Solo que No dormís, ¿eh? No dormís Muy bien, muy bien Estás jugando bien Y claro, un cobrista Es cara Escuché una cosa que te iba a decir Santi ¿Preparado? Listo No te salpé, gordo, eh El día que Messi Metió un golazo de tiro libre Frente a Estados Unidos En la Coma América 2016 El partido Se inauguró Con el gol de Y me acuerdo que ese día Hizo un gol Messi Y me parece que hizo un gol También No me acuerdo Era el Guaín o la Messi Pero te tiro El pipa y Guaín La Messi Buah Era, o sea Metió el gol de Guaín Y metió la Messi Pero el primer gol Lo metió la Messi Me acordaba que hicieron Hicieron goles los dos Pero no me acordaba del orden Tiene un tatuaje, ¿no? Tiene un tatuaje de Río A ver, a ver Tatuaje de River, mirá Tatuaje de River Sí, hincha de River, claro Ah, mentira, joda, joda Y claro, hincha de River Ni miran el Mundial Ah, mentira, joda, joda Mirá, mirá, gordo Es obvio Entra un hincha de River Estudiando Un hincha de boca Solamente está robando Dale, amigo ¿Qué dicen? Dale, güero Gano gimnasia No lo puedo creer Aguante el lobo La concha de la gorra Ya casi un año Pagándote los alfajores TKMT Mando un besito Te quiero mucho, crack Franco, querido ¿Cómo va eso? Todo bien Acá que ponga la cámara Uf, como estás a vos Mucha pucha, ¿no? Me lo dice mucho Pero no ¿No? Ah, ok Ok, ok Ahí va, ahí va Ahí vamos ¿Cómo va eso? Ahí va ¿Tengo pielada? Todo tranquilo Amigo, van con mucho El micro en la boca Locura ¿No, hombre? Ciro Ciro, amigo Ciro, Ciro Hincha de Pues está tapando el escudo Literal No, no Esta es una camiseta Ah Mala leche Mala leche Así es De Rafael Castillo Mirá vos Pero hincha De Temperley En Maran del Sur ¿No? Vi que tenés una camiseta de Los Andes ¿Está todo mal? Muy mal Está todo muy mal Pero, amigo Escuchame una cosa No, no No sé, perdón No sé, perdón Ah, ¿no? ¿Vos sos de la gente Tipo que se trae una camiseta Que no te gusta No te la guardás? No, sí Es un regalo, sí, obviamente Ah, igual Soy un tipo que tiene Guardado regalos, ¿viste? Soy un tipo Que tengo que guardar mi imagen ¿Viste? Ahora sí, amiguito querido Escuchame una cosa ¿Preparado? Preparado Te voy a hacer una pregunta Sobre Temperley Dale Estoy pensando Cuando te digo Va Y le pega, ¿eh? Va este y le pega ¿Quién es? Mi Lorenzo 3 a 0 contra Racing Pase de Chimino 27 de abril de 2017 Voy a hacerte vuelta la pregunta Porque está mal tu respuesta Pero no te quiero cagar No Voy a hacerte vuelta la pregunta Sí, boludo, de verdad Escuchame bien Escuchame bien O sea, puede ser que me estás diciendo Vos está bien Pero yo estoy pensando en otro jugador Por eso voy de vuelta Tranquilo, no te apures Tenés tiempo para pensar Ok, ok, ok Hay cambio, ¿eh? Entra blanco de suplente Tiro libre para Temperley Y le pega, ¿eh? Va este y le pega ¿Quién habló? Sí, 2 a 0 contra Quilmes Ariel Colcera Gol de tiro libre 5 super en chat Ahora sí Ahora sí Messi Julián Álvarez Y Kylen Mbappé Están dentro de los 3 de los 4 máximos noves del Mundial ¿Quién es el cuarto? Eh, para Julián tiene Eh, Giroud Correcto Seguimos En la final Frente a Francia Otamendi Le combate un penal a Colomboani Sí, Garda, sí Sí, Garda, sí Sí Son kids Colomboani O en mis libros Turam Chicos, corréme una mesa, por favor No, no, no Colomboani Para mí es Turam Es Colomboani ¡No! Sacala del ángulo, gordito Amigo Te mando un abrazo muy grande Ciro, querido La rompiste toda Igualmente Y se puede decir públicamente Que Temperley es más grande Que Rosalto Central ¿Lo puedo decir, amigo? Salió campeón en la cancha de Temperley En el 87 Bueno, somos amigos ¿En qué año? Exacto Somos amigos Y en el 86 Le rompimos el orto de Oca En el Metropolitano 3 a 0 Tomá, andá a buscar al ángulo Pelotudo Se ve siendo el canchero Chicos, sacan al cielo Por favor No, no, pará No era tan rápido No era tan rápido Buenas, buenas ¿Qué se va, papá ¿Qué se va a pasar? ¿Todo tranca? Todo bien Todo tranca, amigo ¿Hincha de? De River ¿Hincha de River? ¿Nombre? Julián Julián Vamos Juli, carajo Vamos Juli ¿Juguién está de parado? ¿Cuántos partidos como titular jugó Montiel en el Mundial? Uno solo Pillo Cinco subs Seguimos ¿Cuántos partidos como titular jugó Guido Rodríguez en el Mundial? Uno solo también Pillo Contra México Seguimos ¿Cuántos partidos como titular jugó para la selección de Brasil el delantero Careca en el año 1980? ¡Bua, bua, bua! Está picante, está picante mal, está picante mal ¿Cuántos partidos jugó? ¿No me querés preguntar a la final de Madrid? No ¿La final de Madrid cuál, boludo? Atlético de Madrid, Real Madrid No, 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 pregúntame River Le van a final intercontinental en el 86 al Estegua de Bucarest Esto es un facto En Estegua de Bucarest ¿A quién le van a esa final de la Champions? Ah, ni de... Al... No sé si al Barcelona o al Real Madrid Tiempo, decís ya Al Barcelona Cinco subs Muy bien, papá ¡Quince subs! ¡Locura, Juli! ¡Locura, locura! ¡Locura! 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 Por fin un tipo de River que sabe de fútbol Te solicito, Juli Sos un crack Te mando un abrazo muy grande Y chao, amigo Espero que estés muy bien Sos un crack Nos vemos Chao, papá Pero Juli no me quería mirar ¿Vieron eso, chicos? O sea, Juli me hacía así Respondía así El máximo éxito No sé si le parezco muy feo Pero no me quería mirar A ver, a ver 75 vas, ¿no? ¿75 voy? Sí, sí Uh, uh, uh Este también tiene ganas de pelarme este Ahora Hola Hola ¿Cómo te vas, papá? ¿Todo trancada? Todo bien, ¿vos? Todo tranquilo, genio ¿Nombre? Lucas Lucas Acá en el trabajo ¿En el laburo? ¿Qué te estás laburando, amigo? Recepcionista en un hotel soy ¿Y qué onda la noche? Así que... Y tranqui, ustedes me acompañan Vos, Davo La busneta Genio Total Sos un crack, genio Sos un crack ¿Cómo estás laburando eso? Gracias, gracias Y es un año y medio Un paso medio Pero bueno, amigo Hay que laburar Hay que laburar Después el tiempo pasa Y después va cambiando el laburo Es así esto ¿Estamos preparados? Vamos arriba Vamos arriba Pregunta Vamos Sí ¿Cuántos mundiales jugó La selección Uf De Canadá De Canadá Dos, creo Dos Correcto Cinco subs Seguimos ¿Cuántos mundiales jugó La selección De Togo? De Togo Amigo, qué país Ese boludo A ver, te está picante Dale Y una No sé Una Correcto 2006 Una Seguimos Preparado ¿Cuántos mundiales jugó La selección De Isla Georgia? Dale Qué sé yo Boludo No sé ni dónde queda Ese país La verdad Y Ninguna Tiro Ninguna Correcto Cinco subs Quince Muy bien Escuchamos una cosa La rompiste toda La rompiste toda La rompiste toda La gracia es una verdad Todo dijiste uno Me cagaste Y después dijiste Yo a cero Me cagaste perfecto Te felicito Eso es un crack Y yo pensaba Que me iban a hacer Preguntas de Boca Porque soy de Boca Que ya hice una banda de Boca De River Para cambiar un poco Yo tengo una pregunta Para Lucas A ver Hotel o Telo Para saber si te cruzaste al gordo O no No Hotel Igual Complicado Porque soy de Catamarca Complicado Que ande acá Ya si viene Bueno Tengo un par de números Ahí Dale Listo No hay problema Quizá voy con Horacio Un amigo Chao papá Dale Un gusto Chao Eugenio Ya me pelaron 90 sub Muchachos 100 ¿100 ya? Ah Jaja ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo te llamas? Raúl Raúl ¿De qué país sos? Soy de Guatemala De Guatemala Van con la locura Guatemala Linda papá Linda A ver Amigo querido Preparado ¿Estás preparado? Cagado pero listo Cagado pero vamos Vamos Vas a demostrar Tenés que demostrar En los mundiales existe una Tabla histórica de puntos Que mide rendimiento En base a victorias Empates, derrotas Y participaciones en Copas del Mundo Para Cora Tampoco es como que no se piensan No hemos ido a un mundial Pero pues Forro Alto forro Pero dale Ponelo por si no a fuego ¿Quién está cuarto? A ver Primero es Brasil Segundo debería ser Alemania Si no estoy mal Cuarto es Italia Me voy a tirar por Italia Correcto Muy bien Porno pibe Muy bien Seguimos Sacando a Argentina Brasil Y Uruguay ¿Quién es el país sudamericano Con mayor cantidad de puntos En la tala histórica? Sacando a Brasil Argentina Y Uruguay Exacto Estoy entre Chile Y Colombia Tiempo Tira uno Tira uno Chile Voy por Chile Correcto Muy bien papá Seguimos Preparado ¿Cuántas veces Estuvo en Semifinales De Copas del Mundo La Argentina? Estuvo En Seis Seis semifinales Correcto Muy bien papá Muy bien 15 sub La rompiste A ver ¿Sabes por esa pregunta? Porque se hace la trampita Porque se puede haber quedado eliminado En semis Y nunca jugó a final ¿Viste? Yo recordaba que Argentina nunca jugó Un tercer lugar Entonces Recordaba que jugó Seis finales Entonces dije Bueno Si jugó seis finales No Ok Ok Muy bien ¿Cómo está Guatemala Para el Mundial 2026? Y este Pues nuestro mayor logro Es que nos comparen Con México Chao papá Cuídate Lo que no saben chicos Es que estas 105 subs Las va a dar Luquitas 4B Eso es lo que no saben chicos Es una regla 20-23 Que las subs La dan los bots ¿No sabían? Ahí lo pago Ahí lo pago Con lo que me pasa por mí Pará Pará Luca Que yo Vas a seguir atacándome Cuando sabés que Tuviste un regalo Tuviste un regalo de papá ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir a sabapucho? ¿Puedes ir a sabapucho? Gracias Muchachos 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 Para que vean Que no vendo humo Voy a dar las subs Chao Nos vemos NB Olvídense Apago el trim Chao 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 Nos vimos Debido muchachos A la cantidad De respuestas correctas Voy a tener que cumplir Y dar 100 subs Al chat No 100 subs Mio Mampito el gordo Gracias a todos Los que estuvieron En este video Espero que les haya gustado Las preguntas Espero que les haya gustado La sección Muchachos Si les gusta Este tipo de videos Por favor Denle like A esto Déjenlo en los comentarios Si les gustó Dejen en los comentarios ¿Qué les pareció Este video Díganme cositas bien Cositas mal Y si quieren Que hagamos Una segunda Una tercera Una cuarta Y una quinta sección Y que un día Haga un ¿Cuánto sabes de fútbol? Por un Lamborghini Gallardo Esto es un facto Si ustedes le dan Mucho like A este video Probablemente La próxima vez Sea un Adiviná la sub Por un auto Solo kilómetro Así que piénsenlo Así que piénsenlo Y denle like Y denle like Gracias por estar Gracias por seguir Y espero Que tengan Una bonita tarde Mañana y noche Como esté enviado este video Y que Y que viva el fútbol Chau gente Cuídense Mío Mampito el gordo